Yo, nos fuimos, J5, oye, que si yo brego con eso, eso siempre aquí está, tengo los tigers activos, fácil te pueden quitar, ya no jodo con machete, estoy frustrado con el gatillo, mi hermanito tiene estrés y está más loco que Trujillo, me dicen tú mío que estoy aquí con un flow diferente rompiendo el B. Ustedes son unos wannabe conmigo, no pueden ser, soy un sicario en todos los bloques, lo que evita que yo te choque, no quiero que el frente de mi carro contigo baile choque, las mujeres me llaman, me dicen que quieren hacer coro, yo la recojo y la bajo mi coro porque no hay palomo, aquí somos tigueres y andamos atrás de la paca, tengo tigueres en España que si te ven en los curos te atracan, J.M. tú siempre te pasas, eso es lo que la gente dice, pero yo sigo humilde, yo nunca me cotizo, no tengo el pelo griso, soy rapero, Dios lo quiso, muevo a quitar de la calle cuando me hagas rico, yo sigo rapeando, sigo rimando, en el blog que ando janeando, con los niggas que tienen rango, como que eres rapando, tú me conoces, claro que sí, en esto yo soy el MC, no te compares porque tú no puedes, soy el que tiene los poderes, pilas de gente se sofocan porque tengo el flow, maten café el dough y sigo matando el dough, son niggas del kill easy, que yo estoy pa' lo mío, boxeando everyday y ando atrás del efectivo, I'm making money and you don't get nothing, y si quieres problema dale tírate pa'l bloque, aquí yo estoy chilling, acuerda el feeling, y con la tola encima jugándole escena al crimen, wow, jugándole escena al crimen, botanme el ma, ah, woo, no, ni, no, ni, 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 ni,